La severa ola de calor que atraviesan esta semana varios estados de la India, con temperaturas superiores a las habituales en esta época del año por encima de los 45 grados, hacen temer a las autoridades que las ya limitadas reservas de carbón no sean suficientes para satisfacer la demanda eléctrica y aumenten los cortes de luz. La segunda semana de marzo vio el origen de la primera de las tres olas de calor que el país ha atravesado desde entonces, y pese a que solo duró una semana, propició que los termómetros registraran la mayor temperatura media para un mes de marzo. La segunda ola de calor tuvo lugar entre el 27 de marzo y el 11 de abril, mientras que la tercera comenzó el pasado 25 de abril y aún permanece en vigor, dejando temperaturas máximas de hasta 46 grados en el norte y el este de la India. Más allá del impacto directo que tienen estos periodos de altas temperaturas sobre el ser humano, las autoridades regionales temen ahora que esta sucesión de olas de calor y el previsible incremento de la demanda eléctrica, aumenten la presión sobre las ya escasas reservas de carbón en varias plantas de energía.